¿Verdad? Vamos a tomar asiento. Ahora sí, aquí les vamos a dar la bienvenida a la sala Infertil, que es una sala especialmente para ustedes, para los niños. Así es. Toda la biblioteca es para todas las personas que nos visitan. Es gratuita. ¿Por qué? Porque les damos un servicio gratis. No se les cobra. Pero esta sala es especialmente para niños. Como ya no se dejan entrar a los niños, aquí no dejamos entrar a las personas mayores para trabajar. Aquí entran los niños. Exacto, para que no rompan las sillas. Como si fueran aquí en la sala, pero pueden mantener. Así es. Y no lo atreven con los adultos. Así es.